Música 26 de julio de 1527, se fundó la ciudad de Coro y cumple 491 años. Música Santa Ana de Coro, mejor conocida como Coro, es una importante ciudad venezolana ubicada en el occidente del país. Capital del municipio Miranda y del estado Falcón, es el principal centro cultural histórico, artístico, educacional y político-administrativo de toda la región falconiana. Música